La economía número uno, que es una economía creciente, se logra si aplicas la estrategia número uno, que es el liderazgo. Cuando José se encuentra con Faraón, luego de interpretarle el sueño, le dice lo siguiente. Faraón tiene que buscar un hombre sabio y competente. Una versión dice sabio e inteligente. José le dice a Faraón, hay una noticia buena y una noticia mala. Vienen siete años en donde la economía va a crecer, economía creciente. Pero le da la estrategia. ¿Quiere saber Faraón cómo se logra una economía creciente? Porque no bastaba con la interpretación del sueño. Me imagino que Faraón dijo, sí, me interesa la estrategia para lograr la economía creciente. Y entonces José le dice, busque, me imagino que José se propuso, se supo vender, busque un hombre sabio y competente. El liderazgo empieza con búsqueda. Tú no puedes llegar a ser un gran líder si no empiezas a buscar las herramientas para convertirte en un gran líder. Y un líder, al estilo de la estratega de José, tiene que tener dos características, sabio y competente. Requisitos para el liderazgo de esta estrategia, ser sabio, competente e inteligente. José, ¿cómo enfrentó el tiempo de vacas gordas recaudando recursos con una política de almacenamiento de recursos, con una cultura de ahorro? Pero ¿cómo enfrentó los siete años de vacas flacas? Con una cultura de ventas, desarrollando la habilidad de ser vendedor. José no solo soñó, también vendió. José no solo es el soñador, es el vendedor. Escucha esto. Tú tienes que aprender de neuroventas, de neuromarketing y tienes que aprender a intercambiar recursos. Porque el propósito de, el propósito de las ventas es intercambiar lo que tienes con lo que tienen los demás. Hay personas que venden piedras. Hay personas que venden estiércol de animal, de aves o de ganado. Y con eso tienen empresas multinacionales. Los egipcios vinieron a José y le dijeron, José, ya no tenemos más dinero para darte a cambio de trigo. Y José les dijo, traigan su ganado. Y le llevaron el ganado a José. Y después le dijeron, José, ya no tenemos más dinero ni más ganado. Solo tenemos tierras. Y José dijo, ah, qué bueno. Eso es lo que Dios quiere entregarle a los estrategas. Traigan sus tierras. Y dice la palabra que José se quedó con todas las tierras de Egipto para el reino de Faraón. Cuando José decidió invertir, dice que al concluir los siete años de vacas flacas, los egipcios vinieron a decirle, nos quedamos sin dinero, sin tierras, sin ganado. Y José dijo, pues yo aquí tengo trigo, dinero, ganado y tierras. Y les hizo una propuesta de inversión. Les dio semilla y los mandó a sembrar las tierras que José adquirió, que habían sido de los egipcios. Y les dijo, siembren esta semilla. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, José empezó con la estrategia o continuó con la estrategia de quintear la tierra. Y les dijo, traigan la quinta parte de la cosecha para Faraón. Las otras dos terceras partes, inviértalas en su familia y en volver a cosechar, en volver a sembrar. José no solo sabía recaudar recursos, almacenar trigo, no solo sabía vender recursos, no solo sabía adquirir tierras, sino que sabía de inversiones. Les dijo, les voy a dar una semilla porque cada semilla trae una cosecha en el futuro. Eso, eso se llama ser un inversionista. José no solo es el soñador, José es el inversionista. ¿Cuál es el propósito de las inversiones? Ya no es recaudar, ni intercambiar, ni consolidar recursos, sino es multiplicar los recursos, tal y como Jesús lo hizo con los panes y los peces. Cuando tú tienes la gratitud y la generosidad por principios de vida, tú vas a aprender a multiplicar los recursos. Una economía se construye para transferirse a la siguiente generación. Una economía se construye para poder transferirla a tus herederos. ¿Y cuál es la estrategia aquí? Bien sencilla, bien apasionada, pero también bien desafiante en los tiempos de hoy en día. Los hijos, amor lo deletrean T-I-E-M-P-O. Tiempo. Les puedes decir que los amas, pero si no pasas tiempo con ellos no se sienten amados. Puedes pasar tiempo con ellos, aunque no les digas que los amas se sienten amados. ¿Cuál es el propósito? Transferir los recursos. El propósito uno era recaudar recursos. El propósito dos era intercambiar recursos. El propósito tres era consolidar recursos. El propósito cuatro era multiplicar los recursos, pero el propósito cinco es transferir a la siguiente generación los recursos. Salomón dice que el hombre bueno deja herencia hasta para sus nietos. Te doy una palabra profética en el nombre de Jesús. Sellada en el poder de la sangre del cordero, del Dios de las generaciones. Quizás ahorita no tengas casa propia, sino que alquilas. Pon en práctica estas estrategias y verás que no solo vas a comprar casa, sino vas a transferirla a tu siguiente generación. Y no solo tus hijos van a experimentar la riqueza que Dios te permita construir, hasta tus nietos. Es promesa de la palabra de Dios. Hasta tus nietos van a recibir de la riqueza que tú construyas. Porque es promesa del Señor que el hombre bueno deja herencia no solo para sus hijos, sino hasta para sus nietos.